Original Root Boy DJ Shecky Life's a foolish game Do you ever feel the same Well maybe we could change Turn this ship another way Feel it in the darkness Sailing right into those jagged cliffs Yeah Some say we've always been insane Hey life's a foolish game Simple equation Burning closed system Natural world gone missing Plus all our CO2 emissions Equals degradation Wasting shifts and mass extinctions Oh no But maybe we can change We sure can't stay the same Cause life's a foolish foolish game Right You want something to say Iоды I strate I I I I I I ¡Gracias! 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 Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Invita al combo de tus amigas, que la party se prendió que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi OC Libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento, es lo que yo quiero Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tararé a sus palabras, entiendo poco No sé de que me hablas pero me entono, al compadre tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mi, que suenen todas las copas Guayando así, eso que dice danzal, danzal, guayo, guayo, danzal, danzal Prendido estoy de tu punani, lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy, síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí, bailemos, hágamoslo aquí Lo que quería yo lo conseguí, tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena, te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Respect to all the people down, John Black, DJ Shakey, hey hey, el Ritmo Records Oye, y para todas las que ya les vuelven, guayo, guayo Let's move your body dance, guayo, let's move your body girl, guayo Let's move your body dance, 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 guayo, guayo Let's move your body girl, guayo, let's move your body girl, guayo, 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 guayo Let's move your body girl, guayo, 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 gu ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!